Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a Universidad de las Américas y agradecer la confianza que han depositado en nosotros. Contamos con un excelente cuerpo académico. Más del 80% de nuestros académicos de planta cuentan con posgrado. Ellos te apoyarán y acompañarán para alcanzar tu meta de convertirte en profesional. En nuestros 32 años de historia, hemos trabajado para abrir oportunidades para que jóvenes y adultos puedan acceder a la educación superior. Nuestro compromiso con la educación de calidad ha sido reconocido por la Comisión Nacional de Acreditación con 4 años de certificación institucional. UDLA tiene a tu disposición un sistema de apoyo integrado al estudiante que nivela los conocimientos de cada uno de nuestros alumnos en áreas relevantes. Este sistema te acompañará durante toda tu vida universitaria y te otorgará las herramientas necesarias para una buena progresión académica. Gracias a esto, nuestras tasas de titulación de egresado se destacan en el sistema. Para tener un aprendizaje adecuado, disponemos de 7 centros de simulación clínica de primer nivel y más de 400 laboratorios de especialidades. Nuestra preparación en el área tecnológica, junto con la adquisición de software y equipamiento de punta, llevó a que estudiantes y autoridades evaluaran satisfactoriamente la educación a distancia impartida durante la pandemia, lo que fue acompañado también por becas de conectividad y préstamos de equipamiento para quienes lo necesitaron. Ofrecemos una educación de calidad. Te unes a una institución en la que encontrarás apoyo permanente de cada uno de los docentes y académicos, porque tenemos un compromiso contigo de apoyarte y acompañarte en tu camino a ser profesional y que tu experiencia universitaria te lleve a una nueva etapa de crecimiento y oportunidades. Te deseo el mayor de los éxitos y bienvenido a Universidad de las Américas.